El parecito aquí está, porque ya... Kevin, Kevin, ¿qué te han regalado los Reyes Magos anteriormente? Es que como a mí me gusta mucho el fútbol, me regalaron una pelota de fútbol, este... unos juguetitos, ves que uno se pone los zapatitos ahí en el árbol y ahí te traen, dale, pues... Un micrófono, le hubieras pedido un micrófono... Un micrófono, pero se me olvidó ya. Mira, el regalo más bonito que te han dado los Reyes Magos, Diosito, de tus papás es la voz que tienes, esa garganta maravillosa. ¿Qué nos vas a cantar, carnal? Le voy a cantar una canción que se llama Ya los pasados, pasados. Órale, Juan Gabriel, que le hizo su famosa José José. Se lo escribió Juan Gabriel. ¡Vamos! Kevin Camargo nos acompaña este día. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!